Si, si el precipicio es nello, ya ha pasado antes. El rojo y el río con el follo azul, ¿no? ¡No, tía! ¡No, tía! Ya, mira el que le pasa. ¡No, tía! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!